Los jundinos con la D para arriba, ¿no? Los jundinos con la D para arriba ¿Qué hacemos? Palma, 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 palma Palma, palma, palma Que llora tu fe se queda ¿Qué le decimos? A ver, no llego de alma, papá Celib花, Celib花, Celib technologies Celib花 Celib unsafe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!